Hola a todos chicos, se ganeo y bueno aquí estamos en un nuevo vídeo, empezamos una nueva serie, NAC2, espero que os guste, a ver que tal está el juego y vamos allá, pulsa con el ir botón y empezamos. Deciros también, ojo creo que tengo los subtítulos, voy a comprobarlo, vale pues no, no los tengo mentido, voy a comprobar los subtítulos si hablo por encima para que entendáis lo que están diciendo. Ahí está, activados. Por cierto, aprovecho para decidiros que si llegamos a 15 likes, sortaré una copia de este juego, NAC2, que bueno, tiene bastante buena pinta, así que ahí lo dejo, vamos a ver que tal va el juego. Vale, este es mi mundo, lo único que he conocido, vamos a escuchar. Vale, el doblaje parece bueno. Y bueno, decir también que yo no he jugado al NAC1, este es el primero que juego. Pero bueno, vamos a ver que tal está. Vale. Vale. Interesante, eh. Mola bastante el concepto, ¿no? De que se va formando. Juntos salvamos el mundo. Y desde entonces New Haven, nuestra capital, prosperó largo tiempo. New Haven, vale. Ahora... Estás siendo atacada. Vale, vale, no me digas más, tenemos que salvarla. ¿Qué es por culpa mía? Madre mía. ¿Qué es lo que he hecho? Lucas, se llama, vale. NAC y Lucas. Pues muy bien. Ah, ya podemos controlarle. Un jugador... Vale, este NAC, por lo que he estado leyendo por ahí, incluye el cooperativo y el 1 no lo tenía. Obviamente nosotros vamos a jugar en modo un jugador, así que... Ahí está, se puede unir un segundo jugador con cualquier momento. Vale, un jugador, tranquilamente. Dificultad. Fácil, para aquellos que no están acostumbrados a los juegos de acción. Normal, estándar. Difícil. Pues a esta y la más difícil, dificultad para los expertos de juegos de acción. Vale, lo vamos a poner en normal. Y a ver qué tal. Capítulo 1-1. La invasión. Vale, va como por mundos, ¿no? Espérate, si hace algo así... Vale, tiene un DAS. Saltar. Vale, este es para pegar. Este también. Anda, qué guapo. Qué guapo. Y puedo... Mira, puedo arrastrar mis piezas. Oye, pues mola bastante el efecto este. Y ahora me convierto en grande. Ostras, pues está guapísimo eso, ¿eh? Ahí está. Cuadro para atacar. Puedes hacer combos. Y esto es para protegerte. Vale. Estos son los ciudadanos. Puedo hacer el DAS. Tengo ahí la barra de vida, por lo que estoy viendo. Estos son malos. Así que hasta luego. Y claro, el DAS se hace con el... Vale, patada. El DAS se hace con el este. Con el joystick derecho. Entonces... No puedo controlar la cámara. Ahí está, cubrirse con el L1. Ya me lo hemos estado probando. ¿Quién me está disparando? ¡Madre mía! ¿Puedo subir aquí? No puedo subir. O sí. Tengo doble salto, pero nada. Ah, tengo... Mira, mira. Tengo doble salto y después hago como un giro en el aire. Vale, pues no sé dónde tengo que ir. Ah, me tendré que cubrir. Simplemente. Porque es a modo de tutorial. O qué leches. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Sí, sí. Ahora bajan. Vale, vale. Menos mal. Me estaba quedando yo un poquito loco. Ahí está. Ah, vale. Puedo hacer como sin el aire. Uy, eso mola bastante. Vale, 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 vale. Venga, hombre. Tú también mueres. A ver. Puño, puño. Patada. ¿No me deja hacer patada o qué? Patada. Ahí está. Puño, puño, puño. Te salto ahí en la cara. Y ahora te caigo en plancha. Vale, perfecto. Lo destruimos. Madre mía, de momento me está volando bastante, ¿eh? Tiene bastante buena fluidez. Vale. Vamos a ver qué tal. Vosotros estáis viendo a 30 FPS, entonces no sé cómo se verá en el vídeo. Tampoco sé a cuánto corre el juego en PS4, pero bueno. Bueno, en PS4 es exclusivo, así que... Pero ya me entendéis. Vale. Ojo, que nos destroza. Quick Time Event. No. ¿Es una cinemática? Madre mía, pues mola bastante esa cinemática, ¿eh? Ahora controlamos al pequeño. Uh, qué guapo. Vale, y ahora aumentar tamaño. Qué guapo cómo va cogiendo las piezas. Mola muchísimo la animación, ¿eh? Porque no es simplemente un botón en el que te haces pequeño y te haces grande. Te coges las piezas. Para volver a tu forma. Mola, 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 mola. Vale, lo que no mola es que me está destrozando aquí un poco el grandullón este. Y me saca aquí a sus secuaces. Ojo, vale. Le esquivamos. Golpe, 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 golpe. Golpe, esquivamos. Golpe, 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 golpe. Y muerto. Y perfectísimo. ¿Y qué? ¿Me viene alguien más o qué? Me he recuperado la vida, ¿no? Que es para atrás. No creo. No creo, ¿verdad? Que va, es para adelante. Vale, hacemos el dash. Ah, bueno, el dash tampoco es gran cosa. Lo tengo que probar en batalla. A ver qué tal va, ¿eh? Vale. ¿Y qué? ¿Por dónde tengo que ir, macho? ¿Por dónde tengo que ir? Destrozo esto. Nada. Ah, vale, 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 vale. Por aquí. Qué guapo, tío. Mostrar consejo. A ver qué me dicen. Ah, simplemente me indican por qué tengo que ir. Vale, 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 vale. Y me vuelvo a hacer grande. Qué guapo está, tío. Dice, vaya, hola. Muy bien. Deslazamos cajas que no sé si hay coleccionables. No tengo ni idea de nada, como digo, chicos. Lo cual me mola incluso más. Igual hay algún guiño al primer juego, pero como ya digo, como no lo jugué, pues no tengo mucha idea. Espero que os esté molando la serie y la ponéis con un buen like. Ya casi me animaré a seguir trayéndola y obviamente, como he dicho, ¿no? Si llegamos a 15 likes, sortaré una copia de este juego para PlayStation 4, que es la única plataforma en la que está. Vamos a ver el dash del chiquitín. Mira qué chulo. Y también puede pegar patada, patada. Vale, bien. Pues me mola esos detalles. Nos hacemos grandes de nuevo. Vale. Y, ¡ojo! Vale, mola eso de que me haya hecho pequeño para evitar el puñetazo, como habíamos visto en la animación anterior. Me vuelvo a hacer grande. Vale. No parece que sirva de mucho el romper las cajas, pero bueno, mola bastante. Y poquito más. Vamos a ver si podemos derrotar a ese grandullón. Yo rompo las cajas, ya no sé. Me gusta ver la animación de cómo se rompen. Está bastante chula. Aunque podrían dar algún objeto. Tampoco sé si hay algún coleccionable o algo por el estilo, pero bueno. Vale. Ahí me he hecho pequeño por si acaso, pero no hacía falta. Y continuamos. Vale, la cámara cambia bastante bien. Eludir. Vale. Plotar. Sí, levitar. Eso es lo que os he dicho antes, que damos como una pequeña pirueta. Y nada, seguimos por aquí. Vale. Por aquí abajo, ¿verdad? Ah, no. Tirolina. ¡Qué guapo! Vale, vale. ¡Ojo! Que casi que nos comemos ahí un golpe. Vale, esto no se puede romper. Por ahí tendremos que entrar. Vamos a matar a estos ya que estamos. Ahí está. ¡Ojo! Esquivamos. Y golpeamos. Golpeale. Ahí está. Madre mía, ¿dónde lo hemos mandado? Nos hacemos pequeños. Entramos por aquí. Mola muchísimo como caen las partículas, tío. De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale. Se me ha quedado ahí un poco pensativo. Reliquia. Las reliquias son objetos antiguos que forman cuerpo de NAC. NAC se hace más grande recogiendo reliquias de cajas, máquinas y otros objetos. Vale, pues parece ser que... Sí que sirve el hecho de romper las cajas. Vale. Y no nos ven... No nos ven si estamos aquí, ¿no? Vale. Y ahora me hago grande. Vale, vale, vale. Ah, es que no me podía hacer grande porque no tenía piezas. Ahora sí. Incluso ahora tengo más. ¿Ahora soy más grande? No lo tengo muy claro. Pero mola bastante ese detalle. A ver si rompo todas estas cajas. Madre mía que de cajas. Estos son buenos, ¿verdad? Sí. Ese del fondo no es bueno. Así que ahora vamos a por él. Yo rompo de momento todas estas cajas. Que parece que no hay nada más. Así que volvemos. Hacemos el dash. Pim pam, pim pam. Vamos a esquivar este golpe. Saltamos. Le saltamos encima. Madre mía, me nuevo golpecazo. Y muertísimo. Medidor de piedra solar. Rompe cristales amarillos para rellenar el medidor de piedra solar. Al rellenar el medidor aparecerá una barrera que asomirá todo el daño. Vale. Es como un escudo. Muy bien. Y esto sí que nos sirve romperlo. Vale. Yo de momento rompo todo porque no sé qué es lo que sirve y qué es lo que no. Así que perfecto. Esto supongo que habrá que esquivarlo. Esto lo rompemos. Y tenemos energía solar. Saltamos. 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 Y llegamos al final. Rompemos esto de aquí también. No nos lo dejamos. Nos queda poquito para rellenar el medidor. Esquivamos esto. Esquivamos esto otro. Y rompemos esto también. Nos queda nada. Un cristalito para llegar. Y esto que es bueno es malo que leches es. Vale. Se rompe. Tirolina. Y caemos. Qué guapo está esto. Vale. Hay más piezas de nak. Me he hecho más grande. Vale. Pues sí que parece que romper todo un poco sirve. Vale. Ahí está. Cuadrado, cuadrado. Levantamos esto. Claro que sí. Y seguimos rompiéndolo todo. Porque somos unos bicharracos. Tiremos ahora como pinchos y todo, ¿eh? Como mola, tío. Ahora somos más poderosos. Vale, 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 vale. Pues nada. A destrozar todo. A destrozar a todos. Fijaros lo grandes que somos. Antes éramos mucho más pequeños. Y ahora somos igual de grandes que este... Este... Este grandullo. Mírale. Que le hemos derrotado en nada. Qué poderoso es nuestro nak, ¿eh? Por cierto. Qué mona es la versión pequeña. Fijaros. Fijaros qué chulo. Y me mola bastante cómo nos reconstruimos y todo el rollo. La verdad está guapísimo. Venga, subimos por aquí. Y a ver qué más nos depara. De momento no nos han contado mucho de historia. Tenemos a nuestro amigo Lucas. Esquivar. Vale, esto es para hacer el dash. Vale, que no lo he hecho. Estaba leyendo ahí. Vale, puedes esquivar mientras saltas, ¿vale? Vale, esto es el tutorial, ¿verdad? Venga, lázame algo. Ahí está. Lázame algo más. Espérate que luego me esté saltando. Vale, lo puedo hacer saltando. Mola eso. Triángulo, ¿para qué? Ah, para coger cosas. ¿En serio? Madre mía. Vale, lo tenía que haber esquivado. Pensaba que lo podía coger. Y dándole al triángulo. Pero tengo que coger algo más. No, no, no. No tengo que coger nada más. O igual sí. Bueno, no. Ha desaparecido. Pensaba que podía cogerlo y lanzárselo. Pues tenemos que continuar básicamente... O lanzarle esto. Ah, esto lo podemos lanzar a... ¿Qué luches? Ah, vale. Es que me he desenformado. Vale, 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 vale. Pues te lo lanzo en toda la cabeza. Ja. Y tú muere. Tú también. Y tú más de lo mismo. Venga. Estos caen bastante fácil, como ya hemos visto. Estamos persiguiendo todo el rato al mismo. Y vamos a ver si conseguimos derrotarle. Aquí le tenemos que lanzar más cosillas. Toma. Ojo. Pues me lo ha lanzado él a mí. Vale, te lo lanzo. Y te esquivo. Así. Perfecto. Te vuelvo a esquivar. Cojo esto. Te lo lanzo. Te esquivo. Te esquivo. Te no te he esquivado. ¿O qué me he comido? ¿Qué me he comido? Vale, da igual. Tú mueres porque lo digo yo. Fíjate. Fíjate. Qué leche te estás comiendo. Ojo, ojo. Vale, me ha pegado un pisotón. Voy a coger esto de... Ostras. 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 Vale, cogemos esto. Y se lo lanzamos. Es un poco tontería, la verdad. Vale, no sé con qué me he recuperado vida. Vale, le damos, le damos, le damos. Esquivamos. Bien, le damos, le damos, le damos. Esquivamos. Le damos, le damos. Y muerto. Esta vez sí, del todo. Seguro, no lo sé. Pues no lo sé. Rompemos esto. Vale. Energía de reliquias. En una misteriosa... Es una misteriosa luz de color azul claro que puede obtenerse derrotando enemigos y abriendo cofres de tesoro. Pues es una de esta energía para hacer a NAC más fuerte. De hecho, ¿por qué no lo pruebas? Pusa el motor del panel táctil. Vale. ¿Qué tiene? ¿Árbol de habilidades? Tiene árbol de habilidades. Vale, muy bien. Habilidad. Primera habilidad. Golpe con el cuerpo. Pues muy bien. Ahí tenemos nuestra primera habilidad. Y supongo que podemos, fijaros, tenemos un mogollón de posibilidades. Camino de la velocidad que se llama... Así que muy bien. Se ha abierto el camino de la velocidad. Vale. Perfecto. ¿Y ahora qué? Tengo más puntos. Vale. El siguiente camino se abrirá cuando aprenda estas habilidades básicas. Sigue recogiendo energía de reliquia para hacer a NAC aún más fuerte. Muy bien. Y no tengo más puntos. Trofeo ganado hacia arriba y hacia adelante. Perfecto. Más velocidad al esquivar. Vale. Luego podemos pillar también esto que es andanada de puñetazos. Vale. Pues no está nada mal, la verdad. De momento no tenemos más. Ahí está. No tenemos más energía de reliquias. Y parece que continúa la historia. Bueno. Parece que este no muere nunca. O son distintos. No, no son distintos. Hay un mogollón, ¿eh? Madre mía. Lo tengo. Vale. Vale, vale. Pues vamos allá. Entonces, continuamos. Golpe con el cuervo. Ah, ahora tengo la habilidad esta. Guau, qué guapo. Vale, ahora podemos... Tenemos ataque de área, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Evitamos esto. Esto... Hay que saltar aquí, ¿verdad? Ah, sí. Hay que saltar, pero cuando esté... ¿Qué leches? ¿Ahora? Ah, no. R1. Ah, claro. Con el pequeñín. Madre mía. Hay veces que no me acuerdo. Tengo que estar bastante atento en ese aspecto. Me he caído. De que el pequeñín puede ir por zonas más pequeñas. Entonces es importante acordarse de eso. Ojo que llego, ojo que llego, ojo que llego. No llego, tío. Vale, pues me voy a esperar. Me voy a esperar. Ahí estamos. Subimos en este. Aunque debería de llegar perfectamente sin saltar y sin hacer ninguna tontería. Ahí está. Simplemente andando no te caes. Los volvemos a hacer grandes. Saltamos sobre esto. Madre mía, no me acordaba de ese ataque. Qué guapo. Qué guapo. Vale. Rompemos las cajitas. Y no hay nada por aquí. ¿Esto qué es? Otra tirolina. No. Vale, 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 vale. Ostras. Cogemos ahí la bola de demolición. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Un quick time event. X cuadrado. Pim pam. Rompemos ahí el pilar. Y la toma por saco, ¿verdad? La liamos pardísima. Fíjate, fíjate. Madre mía. Ojo que vuelve. Ojo que no lo esquivan porque son súper listos. Vale, no, espérate que me da a mí. Ojo, pero esquívalo. Madre mía, qué guapo está ese. Ay, nos quedamos arriba con el pequeñín, ¿eh? Le damos. Vale. Vale, 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 vale. Menudo control que tenemos aquí sobre el aparato, ¿eh? Ahí estamos. Destrozando todo, claro que sí. Qué buena. Y a este robot le queda bastante poquito. Venga, hasta luego. Vale, me he equivocado. Ah, bueno, te deja redirigirlo. Le había dado el cuadrado, pero me han dejado darle al círculo. Lo cual, pues bastante bien. Así no tienes que repetir todo, ¿no? Vale. Todos ahí. Vale. Pues seguimos hacia adelante. Todos ahí aplaudiéndome y animándome. Perfecto. ¿Esto también da poder? No lo tengo muy claro. Y ese robot sí que es poderoso, ¿eh? Madre mía, si parece que tiene alas y todo. Es gigante. Vamos a ver cómo lo derrotamos. Ojo. Vale, parece que no se ha aplastado, pero... No. Hace seis meses. ¿Qué pasó? Hace seis meses. Un poquito más de historia. A ver si nos enteramos. Las tierras altas. Aquí estamos con Lucas. Nak mola porque puede entrar en cualquier espacio, ¿eh? Raider. Será su padre, parece ser. Muy bien, aterrizamos en las tierras altas. Hemos visto que es más campo, es menos urbanización que lo que acabamos de ver. Menos máquinas y menos cosas. ¿Por el que me hayas traído aquí en domingo? Sí. Pero no quería estropear la sorpresa. Uh, bueno. Ni yo querría perdérmela. Eh, Nak. Prepara tus cosas. Ahí está. Para hacerse grande. Mi sobrino favorito. Querrás decir tu único sobrino. Bueno. Sí, eso. Vamos, Nak. Mira, Nak grande. Vamos a empezar el día. Nak grande, pero no del todo, ¿eh? Nak mediano, digamos. ¿Hay algo mejor? Vale, capítulo 2, 1. Pero vamos a continuar, obviamente. Intentaré hacer los capítulos de media hora porque tampoco quiero... Tampoco quiero hacerlos muy cortos, entonces eso. Yo creo que de media hora están bastante bien esto, que es un coleccionable. Mariquitas. Vale, y esto... Vale, esto es malo, ¿no? ¿Por qué leches? ¿Leches? Vale, no, parece que todo aquí es pacífico. A ver, me voy a dejar. Ah, pues me ataca. ¿Pero qué hace, bicho? Madre mía, venga, hasta luego. ¿Y tenemos experiencia? Parece ser, ¿eh? Parece ser que es experiencia. Vale, podemos hacer este ataque también incluso siendo Nak mediano. Y siendo Nak pequeño. También. Detalle interesante. Vale, no me puedo subir al tejado, obviamente. Y vamos a ver qué nos depara. Este es malote, ¿eh? Venga, hombre. Madre mía. Ah, tomo por saco. ¿Y esto? Un cristal rojo. Ah, para ir haciéndome más grande. Muy bien. Y aquí habrá más, ¿no? No, aquí hay piedras solares o no. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero sí, básicamente el medidor que tenemos ahí en la esquina. Aquí hay más. Mola también el detallito ese de que se vea por fuera. Se ve en partes amarillas y tú ya ves. Ah, vale. Pues esto es piedra solar. Perfecto. Me mola porque esta es una zona mucho más tranquila. Aunque ahora se vendrá la acción, la verdad. ¿Qué crees que son esas ruedas hidráulicas? No puede ser todo tan tranquilo. Esas ruedas alimentan a toda la zona. Y el hecho de que esté doblado en español es una maravilla. Gracias, Nack. Vale, vamos a continuar. Por cierto, la Play 4 es una locura el ruido que hace. O sea, hay pocos sitios en los que se comenta. Pero es una locura, sobre todo con este juego. No sé. Pero bueno, no sé si se estará escuchando de fondo. Pero bueno, espero que no. Que parece esto que en cualquier momento explota más. Se parece la NASA. Vale, venga. Más piedrecitas solares. Que ya nos queda poco para llenar el medidor. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, tenemos que seguir aquí en este molino. Por así decirlo, si es un molino, ¿no? De agua. Vale, nos hacemos pequeñitos. Ahí está. Qué guapo está ese detalle, ¿eh? Me mola bastante. Vale, me voy a hacer grande. Ahí estamos. Ojo. Subimos para arriba. Para el lado. Rompemos esto. Y saltamos. Ojo que hay pinchos por aquí. Madre mía. No me lo esperaba. ¡Hala! Pues me he pinchado. Vale, rompemos todo esto. Y... Vale. Esto es malo, ¿verdad? O es simple decoración. Parece decoración. Esas enredaderas. ¡Ojo! Detalle bastante arcade ese. Vale. Seguimos rompiendo estas cosas. Y... Muy bien. Vale. Este es malo. Venga. Aquí tenemos la acción. Duendecillo. Madre mía. ¿Y este? ¿Tú has salido, macho? Ah, ha tomado por saco. Ha tomado por saco. Venga. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Te ataco así. Vale. Ojo. Me protejo. Vale. La patada no la termino de entender. La patada es como un golpe fuerte. Pero no sé si puedes hacer combos. Espérate. A ver. Cuadrado, cuadrado, círculo. Vale. Y círculo, círculo, cuadrado. Bueno. Puedo cambiar de patada a puñetazo. Lo cual no está mal. ¿Por dónde tengo que...? Vale. Por ahí tengo que continuar. Por aquí están los arquitectos. Que es lo que me interesa. Pillar esto. Y luego ya continuamos. Por cierto, eso es experiencia, seguro. Porque pone un cero en medio. Ah, vale, vale, vale. Esto es lo que nos decían de romper cajas. Hay cajas en los que tendrá... Por cierto, un secretario hay aquí, ¿no? ¿O es por dónde hemos venido? Vale. Pues creo que es por dónde hemos venido. Lo que os decía. Las cajas hay algunas que tienen cosas azules. Esas cosas azules son los puntos de habilidad. En cuanto completemos una, será un punto de habilidad para darle a nuestro personaje en NAC. Entonces, perfecto. Por ejemplo. Vale, no eran pajarillos. Pensaba que ahí había cosas azules. Esquivamos. Vale. Rompemos esto. ¡Madre mía! ¡Qué pesadito te pones, eh! ¡Toma leche! A ver. ¡Pum, pam, pum! Patada. Patada en el aire. ¿Se puede? Sí. Ah, vale. Este es el ataque este del aire. ¡Mola! Mola bastante. Saltamos. ¡Ojo! Casi que me caigo. Aquí está el duendecillo. Los duendecillos. Sí, bastante. Y seguimos golpeando. Muy bien. ¿Qué ha pasado con mis piezas, macho? Ah, vale. Si me quedan desperdigadas. Mola que si están fuera de rango no te puedes hacer grande, eh. Son detallitos que molan bastante, la verdad. ¡Ojo! Detallitos como que si no me hago pequeño no puedo pasar por aquí. También eso mola. Vale. Continuamos. Me vuelvo a hacer grande. Y saltamos. Vale, no. No me puedo hacer grande. Tengo que hacerme pequeñín y saltar por estas roquitas. Y ahora sí que me puedo hacer grande. Rompemos esto. Rompemos esto otro. Y le saltamos. ¡Madre mía! Con las espaditas, eh. Vale, pues ataque en el aire. Pim pam. Pim pam. Patada. Patada, he dicho. Ahí está. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi vida! ¡Madre mía! Ah, vale. Según la vida que tenga no me puedo hacer grande. Vale, 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 vale. Si me quitan más piezas, me muero. Oye, pues ese talle sí que mola, eh. Ahora me regenero. ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! Y ese golpe ahí a cámara lenta. ¡Qué guapo! Ahí nos han dado también cosas azules al derrotar al enemigo para el punto de habilidad que os comentaba. No sé en qué punto de la historia estamos. Acabamos de comenzar. Pero bueno, voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos. 27 minutos. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Y a ver qué tal. Saltamos por aquí. ¡Ojo! Casi que me caigo. Y continuamos. Yo creo que llego. Sí, sí que llego. Madre mía, pues me caigo. Vale, a ver si hay alguna zona de guardado aquí. Donde poder dejarlo. Vale, tengo que salte recto, ¿verdad? Sí, sí. Pensaba que tenía... Pensaba que la plataforma estaba un poco inclinada. Pero no. Era recto. Y por aquí lo mismo. Nos hacemos pequeños, saltamos. Y saltamos por aquí. Por... ¡Oh, epa, epa, epa! Vale, saltamos aquí. Nos esperamos a que cambie de lado. Y ahora... Ah, no, espérate. Vale, creo que el mejor momento para saltar es cuando se están acercando. Vale, sí. Espérate un momento. Vamos a saltar... Cuando esté por aquí. Y hay que saltar justo cuando se abre la puerta también. Madre mía, pues esto tiene su cosilla, ¿eh? Saltamos. A ver si se abre la puerta. Planeo. Vale, perfecto. Vuelvo a saltar. Vuelvo a saltar. Planeamos. Saltamos. Más plataformas. Rompemos esto y vamos a ver si podemos guardar como digo, ¿verdad? Porque no sé tampoco dónde se guarda. Ahora hace unas específicas. Vale, ¿y por aquí arriba dónde llego? Vamos a ver. Supongo que la encima se guardará. Aquí hay más roquitas. Rompemos. Tirolina. Y aquí... Un poquito más debe de quedar, ¿o qué? Vale. Saltamos. Vale. Pensaba que me caía, pero no. Aquí planeamos. Si nos da el tiempo suficiente. Madre mía, eso me ha quitado bastante vida, ¿eh? Vale. ¡Ojo! 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 Hay que tener en cuenta que también se cierra la plataforma. Vale. Si me quedo en la esquina no pasa nada. Madre mía. Pasa que me puedo comer una leche bien grande, pero bueno, no pasa nada. Rompemos las cajitas. Y poquitos enemigos hay por aquí de momento. Así que... Así que nada, continuamos por aquí saltando y saltando. No sé dónde se guardará la grada. Madre mía, tía. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, pues continuamos por aquí. Me tengo que hacer pequeño para seguir. Salto. Vale, no. O sí. Yo creo que podría haber llegado, ¿eh? A ver. Sí, sí. Madre mía. Técnica aquí. Speed runner. Vamos a ver. Saltamos. Vale, pues aquí ya la estoy liando un poco, ¿eh? Pero creo que sí que se puede, ¿eh? Antes lo hemos hecho. Ya sabes qué. Lo vamos a hacer normal. Que tampoco la queremos liar. Aunque poderse sí que se puede. Eso seguro que los speed runners lo tienen en cuenta. ¿Quieres saltarte de esta ruta? Pues no. La verdad. Porque es bastante sencilla. Aunque mola que te den esa opción, ¿no? Para que tampoco te frustres demasiado. Vale, continuamos por aquí. Bueno, es bastante sencilla y me estoy muriendo aquí todo el rato. Pero bueno. Como digo. A ver si... A ver, la clave está en esperar. Ahí está. Y hacerlo a la vez. Porque en cuanto está tragándose la plataforma, pues ya no... Ya no te sale bien. Rompemos las demás cajitas. Madre mía. Pues sí que cuesta encontrar un punto de guardado, ¿eh? Vale, aquí está Lucas y... Y el tío este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Raiden, ¿puede ser? Era Raiden no sé qué. Le surgió algo. Raiden. Mira, por una letra. Muy bien. Seguimos rompiendo cositas. Y no sé muy bien dónde se guarda tampoco. Ah, me he hecho pequeño. Vale, vale, vale. Siguiente punto de habilidad, yo creo, ¿no? Dentro de poco. Así que vamos a ver. ¿Por dónde continuamos? ¿Me tengo que tirar al vacío? No creo. Igual, haciéndome pequeño, entro por algo. Ah, por aquí ya estoy yo. Bien. Vale. Tengo que seguir siendo pequeño. ¿Y esto qué? Madre mía, qué de experiencia. ¿Qué? Ah, pero no hemos conseguido todavía... Lo que necesitamos. Vaya. Madre mía. ¿Qué haces, hombre? Toma. Toma y toma. Continuamos. Muy chula la cascada. Venga. Tú pa' afuera también. Madre mía, lo mandamos a todo por favor. Más piezas para NAC. Perfecto. Y más experiencia. ¿Cuántas líneas de experiencias tienen que completar para conseguir un puntillo, tío? Porque no lo tengo muy claro. Vale, aquí se guarda. Vale. Pues lo vamos a dejar en cuanto termine esta cinemática. Un gran explorador como yo no esperaría menos. Adelante. Lucas. Raider. ¿Veis los cristales azules? Pues mirad esto. Ojo, que se vuelve superpoderoso. Que lo he hecho y se puede transportar. Madre mía. Vale, capítulo 2-2. Ahí está. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya molado esta primera parte y este primer capítulo. Si queréis más nada que en el canal dejar un buen like. Me dejáis también por los comentarios si os ha molado el vídeo. Y ya sabéis, si queréis un sorteito de una copia de este juego, de este NAC 2. Tenemos que llegar a 15 likes. Así que nos vemos, como sabéis, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.